Se que las palabras se las lleva el viento Pero hice lo que pude para hacerte feliz Pero esta vida no está hecha de sueños, no Y tú que no lo quieres ver Y tú que no lo quieres ver Pasa lo que pasa siempre con las personas Se hacen de una forma y no lo pueden cambiar Y lleva una vida el tratar de comprenderlo Y tú que no lo quieres ver Y tú que no lo quieres ver Que lleva una vida tratar de comprenderlo Yo ya he visto muchas, muchas almas en ver Yo las vi vagando en la oscuridad Y es donde termina si se acaba tu suerte Y tú que no lo quieres ver Y tú que no lo quieres ver